hola qué tal amigos y amigas vean nada más en dónde estamos estamos acá en doha catar venimos al mundial apoyar a la selección y vean nada más la verdad que está muy 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 padre vale la pena valió la pena el llegar hasta acá yo sé que cuando vean este vídeo dirán no pues es que ya la selección están contra las cuerdas ya casi está a punto de partir pero no la fe y la esperanza es lo último que se pierde vamos vamos a luchar como pueden ver ahí van paisanos que van a luchar que van por la selección de méxico y miren vamos a ganar hoy como pueden ver hay muchísimos paisanos méxico ya de méxico como pueden ver hay muchísimos paisanos que viene y que realmente siente la playera siente la camiseta por amor al país por amor a méxico y por amor a la selección nunca hay que perder la fe ni la esperanza vamos a ver yo les muestro más adelante desde el estadio primero dios vamos aquí me encontré también con un paisano de dónde es usted de querétaro nada más que pues vive en denver y me lo encontré por acá y acá en doha acá uno se encuentra con infinidad de paisanos vean esta es la estación del metro y acá de verdad muy 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 padrísimo todo todo está completamente climatizado bueno yo estado nueva york y esos trenes la verdad están obvio no los va a comparar pero la verdad que acá desde que uno entra a la estación ya todo está con aire acondicionado está uno esperando el tren de lo más tranquilo increíble de verdad que me ha quedado con la mejor expectativa de acá de doha espero poderles llevar a cabo todo lo que vamos a ver allá en en el estadio luz a él ya que méxico juega hoy contra arabia saudita esperemos tener el mejor marcador saludo saludo desde acá como pueden ver ahí hay más paisanos vean acá están hay como unos diez que también van para el estadio vean vean estamos en la estación del metro que la verdad está padrísimo vean acá están los paisanos saludos paisanos de donde vienes de donde vienes de guanajuato guanajuato todos de guanajuato saludos para guanajuato saludos ahí está el paisano de ciudad de méxico de que parte así es así de méxico ciudad de méxico que colonia del sur del pedregano no del pedregal que bueno ahí está míralo si parece porque parece gigante bueno saludos y les muestro más adelante vean voy subiendo las escaleras como pueden ver vamos corriendo ya que está padre tendremos que llegar a ahorita todavía no ahorita el partido empieza parece a las 10 de la noche pero vamos a a un lugar donde se puede caminar donde puede uno disfrutar de tienditas de subvenir vamos a comprar algo ya que la verdad me vine y no me traje un adaptador aquí las conexiones son muy diferentes bueno los veo más al rato saludos desde qatar vean nada más donde andamos andamos acá en el centro de doha ellos son de saudarabia ellos dicen que van a ganar hoy esperemos que no sea así veremos como pueden ver allá está el relajo por allá vamos hacia allá hay increíble muchísima gente en todas partes del mundo vean voy a girar vean vean allá allá está el relajo en la historia simplemente grabate gritando el mayor tiempo acá está alguien dando su promoción si tú gritas el grito de gol no sé en qué página hay que ir pero vean les voy a mostrar de nada más de nada más de nada más de nada más wow es increíble ojalá ojalá se dé el triunfo hoy este es como un centro comercial pueden ver acá hay gente de todas las partes del mundo aquí está, bueno, así es, así es, claro claro, ahí vamos no, ustedes tienen un buen equipazo en México, para nosotros, ¿no? sí, sí . abuelo como ven hay muchísimos muchísimos paisanos apoyando a méxico esperemos tener la suerte hoy de ganar y pasar a la siguiente ronda si no pues regresaremos a casa pero la fortuna la fe es lo último que se es lo último que se pierde avanzamos por todos lados no si si ya 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 ah ¡Aquí es la bola! ¡Aquí es la bola! ¡México! 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 Como pueden ver, es una locura acá, vean. Esto es como un lugarcito, un lugar donde todos los fans de todas partes del mundo vienen a distraerse o a ver acá, vean. ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina! wow, esto es una locura pero la verdad es muy, muy, muy padre from mexico ya me iban, me trajeron un juguito mexico, 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 me Ya llegamos al estadio, esos son los edificios de acá de Doha, del centro de Doha y vean estoy girando, estoy girando, estoy girando, estoy girando y vean ahí ya se puede ver el estadio, ese es el USAIL estadio, vamos para allá, vamos a apoyar a México, esperemos que la suerte nos acompañe y que los jugadores, que la selección se rompa el alma, esperemos que la selección se rompa el alma jugando para que dé un buen resultado, si no, hoy cualquiera de los dos, ya sea Arabia Saudita o México, cualquiera que pierda o empata los dos, los dos se van para casa, vean, yo ya vengo, ya vengo dispuesto, ya vengo apoyando, ya vengo con la mejor de la actitud, ya vengo con una súper energía para apoyarla, apoyar la selección y que la selección también te pase por un momento, vean, la verdad que está padrísimo, todo esto es la entrada del estadio, vean, hola amigos, como pueden ver son los parqueadores, que nos están ayudando a entrar al estadio, vean, ojalá, como les digo, ojalá, ojalá México dé un buen partido, esperemos que así sea.